Separa tus detentas, selecciona a tu uno. Es un buen día para causar destrozos. Oh, sup, guys. Perfecto. Hey, Bastion, where do you want to set up? Fuerza. Fuerza. Claro. Fuerza. 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 Vamos. 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 Bueno, eso fue terrible. Vamos. 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 No soy tan fácil de vencer. No ser es única. No ser es única. No ser para ti. Muerte doble. Gracias, compañero. Stop it. No pasa nada. No. No pasa nada. Vamos. No pasa nada. Pmballora de rica. Quieres a la raza. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Jonen esto! 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 ¡Jonen esto!